Ahí está el corazón y sus arterias. La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta. Una de las complicaciones más graves de la hipertensión, mucho ojo y además mucho cuidado, es que puede acabar en un infarto. Bienvenidos a todos a Hoy en Salud. Y bueno, como ya viene siendo habitual en Hoy en Salud, el doctor Leslie Soto nos visita nuevamente. ¿Qué tal, Paula? Vamos a hablar hoy día sobre la presión arterial. La presión arterial que todo el mundo piensa que simplemente es una elevación de los valores, lo que va a ocurrir es que podría romper alguna arteria, dar un derrame cerebral, puede dar un infarto cardíaco y muchas alteraciones más a nivel de nuestro cuerpo. Y doctor, ¿y la gente no se lo tome en serio cuando hablamos de presión alta? Así es, mucha gente se le prescribe su medicación y piensa que con una vez al día, pastillas que pueden ayudarla, no hacen dieta. Es una patología que piensan que porque no les duele algo, no la tiene. Es una enfermedad silenciosa que todos los días va carcomiendo, haciendo que las arterias se pongan más duras y que puede ser muy peligroso para su vida. Doctor, ¿se puede prevenir la presión alta? Claro que sí. La presión alta, como se mencionó al inicio, es que la sangre sale del corazón por las arterias al cuerpo. Si esta arteria está más dura, sale con más fuerza. Entonces, ¿qué debo de hacer? Hacer que esa arteria no se endurezca. ¿Cómo se endurece? Por el aumento de colesterol, por el aumento de las grasas, de tal manera que una dieta balanceada es adecuada. Segundo, hacer ejercicio es adecuado. Y eso me permite que mi presión esté normal, ya que las arterias están limpias para que pueda llegar la sangre con toda normalidad a todo el cuerpo que lo requiere para nutrirse. Y como ya acaba de mencionar, es algo que se puede prevenir, así que más adelante le vamos a dar algunos tips sobre ese tema, ¿cierto? Por supuesto, como siempre. Pero antes, doctor, vamos a ver el caso del señor Raúl Flores, quien es un paciente hipertenso. Vamos a ver cómo le está yendo. Un doctor, en una oportunidad, cuando acompañé a mi esposa, como era amigo, me tomó la presión, me dijo, hay que cuidar tu presión. Y yo no le tomé importancia como debería haberle dado. La crisis de la hipertensión se manifestó en mí con un dolor leve de rodilla en las mañanas, ocho de la mañana, ¿sí? Entonces yo opté por no ir a trabajar porque asumía que es un dolor leve que va a pasar con descansar. Pero en la tarde, a eso de las seis de la tarde, se manifestó ya con más intensidad el dolor, casi insoportable ya. De esa manera me voy al hospital. Y ahí el doctor me dice que mi presión subió a 23, siendo lo normal 13, ¿no? Imagínense cuánto se había disparado. Me dijo que yo ya había hecho crisis con una isquemia y que tenía que quedarme ya hospitalizado. Justamente previos a esta crisis que tuve yo, unos meses antes había tenido unos problemas bien fuertes en el negocio. Que me afectó emocionalmente. Pero ahí lo dejas. Pero ya el cuerpo se va sometiendo a tensiones, ¿no? La medicación, en mi caso, ha sido amlodipino, nifedipino, esas cosas ya de por vida. Eso ya lo tienes que tomar diario, ¿no? No puedes dejar de tomar. Porque la presión, si eres, vuelve a subir. En realidad es una cosa fácil de prever la hipertensión. Con sución de controlar la presión, ¿no? Si el doctor, en mi caso, por ejemplo, que me dijo, hay que cuidar tu presión, una sugerencia, hay que tomar en serio. Doctor, escuchábamos el caso del señor Raúl. Él comentaba que inició con un dolor de rodilla y que además ni siquiera le tomó importancia. Así es, la presión arterial comienza a subir conforme aumentamos en años y uno puede no sentirla. De tal manera que si no tenemos una dieta organizada y un ejercicio a diario, podría esto jugarnos mal. Y mucha gente piensa que no hay nada y cuando aparece un accidente cerebrovascular, un derrame o un infarto y la presión está en 20, con 10 o 21, dice, me acaba de subir. Y lo que pasa es que todo su vídeo subiendo y no se dieron cuenta. Claro, lo importante es prevenir. Y hay un ingrediente que podemos evitarlo, que podemos consumirlo menos. Y es, doctor, la sal. La sal que tenemos aquí, ¿no? Y la sal es el saborcito que le da a todas nuestras comidas. Claro, lo que pasa es que la sal va a jalar agua. Al jalar agua, la arteria tiene más agua y por lo tanto tiene que empujar con más fuerza la sangre para que llegue a todo el cuerpo. Entonces, mientras más sal yo consumo, más agua voy a tener dentro del vaso sanguíneo y por lo tanto mayor fuerza para poder expulsarlo. Normalmente la comida tiene sal, pero estamos mal acostumbrados a comer más sal de lo normal. Y eso hace pues que tengamos más líquido de lo que deberíamos tener y por lo tanto propensión a la presión alta. Porque hay algunos condimentos que le echamos a la comida, a la sopa, a los aderezos, como estos calos, estos cubitos que contienen ahí toda la sustancia y tienen cantidad de sodio. Así es, montón de sodio. Y además de eso todavía vamos y le echamos más sal todavía a la comida. Y aquí en Perú hay mucha gente que le gusta comer las cosas muy ácidas. Y entre más ácido a la comida, más sal hechas. Bueno, yo conozco muchas personas que traen el camote frito y le echan sal. Viene el plato de sopa, ni siquiera lo prueban y le echan sal. Entonces, ¿por qué le echas sal? Es que está sin sal. ¿Y tú cómo sabes? Si no lo has probado. Exactamente. Doctor, lo cierto es que como decía al inicio, muchas veces no le prestamos atención. Y aquí sí que me tengo que incluir porque yo antes consumía muchísima sal. Y hablo en pasado porque ahora ya por fin me lo metí en la cabeza y ahora mi consumo ha bajado muchísimo. Casi, casi hay algunas comidas que ya definitivamente no le echo sal. Y la verdad que aprendí a comer así y ahora mismo ni siquiera la echo de menos. Yo también era como usted comentaba, ¿no? Me traían un plato de comida cuando lo pedí en un restaurante, ni siquiera lo había probado y ya le estaba echando sal. Sí, muchas personas hacen eso. Por eso cuando tenemos un familiar o un paciente que tiene presión alta, decimos la dieta es para todos. Y la gente se comienza a acostumbrar a comer bajo de sal y se da cuenta que no requiere tanta sal y que el alimento tiene muy buen sabor y su beneficio nutricional no va a cambiar. Pero cuando somos jóvenes y nos dicen no comas tanta sal, que vas a sufrir depresión alta, no tomamos importancia y decimos nada. Somos muy jóvenes, no nos va a pasar nada, somos inmunes. Claro, sobre todo cuando uno come la canchita en el cine, come las papitas fritas, come cualquier fritura, tiene harta cantidad de sal. La ventaja del joven entre comidas es que como come tan variado, no es tan seguido. Desafortunadamente la dieta actual del joven sí está mala porque come demasiada comida chatarra y ahora sí, antes se comía una vez a la semana un montón de canchitas, ahora comen todos los días, comen comida, pollos alabrasas, pollos condimentados, comen salchipapa, salchipollo, en todas partes y realmente eso es pura grasa y pura sal. Bueno doctora, entonces podemos dar para la gente que come muchísima sal, algunos otros ingredientes que pueden suplir, como por ejemplo el tomillo. Esto sí podemos utilizarlo así, sin importar medida. Las heridas aromáticas le dan el saborcito que uno quiere y son bastante buenas y de paso pues bastante digestivas. Entonces, aparte del tomillo, romero, orégano, son unas hierbas riquísimas y que mucha gente no lo sabe pero que aporta muchísimo sabor a la comida. Sí, más sabor y es más, tú entras a la casa y hueles y tiene un agradable sabor y olor de la comida. Y lo que usted mencionaba, ¿no? Cómo prevenir la presión alta, sobre todo es una dieta balanceada. Y siempre usted comenta, ¿no? Cuando hablamos de dieta la gente piensa que va a dejar de comer un montón de cosas, que su listado de alimentos se va a reducir considerablemente, pero no es así, hay que diferenciar entre una dieta balanceada, una dieta sana y otras dietas que la gente utiliza para bajar de peso. Claro que sí. Mira, yo le he pasado a un paciente, le digo, mira, si te invitan hoy día a una pachamanca, es una vez al año. Puedes comer pues tu carne, un poco de papa, tus habas, todas las cosas que tengas, pero mañana ensaladas, jugos, baja de empajo en sal y los siguientes días también. De tal manera que hay que balancear la comida. Lo que pasa es que nuestra comida es tan rica que hoy día me como pues un seco de cabrito con mis frejoles, mañana me como un pato en ají, pasame como mis tarinas verdes, mi papá la huancaina y no hay ningún balance, son carbohidratos, grasas y no balanceo las verduras ni las frutas. Por lo tanto, pues esa dieta no es conveniente. Y encima a eso, ¿no? A pesar, como usted comente, ¿no? Todo lo que estamos comiendo le añadimos alcohol y tabaco. Exactamente. Bomba. Una bomba más a la bomba que ya tenemos. Y por último, el estrés. Sí, bueno, el estrés hace varias cosas. El estrés me incrementa pues la adrenalina, el paciente está, la gente está toda asustada, está muy ansioso, come más, está preocupado, eso hace que el corazón bombee mucho más y por lo tanto pues le da mayor trabajo al corazón y por lo tanto mayor probabilidad de que pueda haber algún tipo de alteración ahí. Bueno, lo cierto es que la sala podemos reducir, ¿no? Pero eso de tratar, ¿no? De estar no estresados es un poco más complicado. Claro, lo que pasa es que todo mundo necesita un grado de estrés para trabajar y para hacer sus cosas, pero un grado de estrés, entre comillas, normal. Que me obligue a hacer las cosas, pero que no me tenga tenso y que altere mi vida. Si el estrés altera mi vida, eso ya es perjudicial. Hacemos una breve pausa en Hoy en Salud y al volver le enseñamos cómo medir la presión arterial. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Hoy en Salud y una vez más traemos para ustedes actualizaciones en el ámbito médico. Bueno, han premiado al VR6 Definitive Hair Evolution como el mejor tratamiento capilar del año. Se trata de un innovador complemento alimenticio que ha revolucionado las fórmulas contra la caída del cabello, cuya eficacia del 92% ha sido aprobada por test clínicos y de ADN. El producto concentra nutrientes activos que actúan garantizando el máximo beneficio sobre la recuperación de la fortaleza capilar. Los concentra además, junto con el ADN de la Seneroa Repens, una planta capaz de retrasar la caída del cabello. Entre esos ingredientes encontramos el zinc, la biotina, vitamina B6 y B3, entre otros. Ahora retornamos a nuestro tema central. Estamos hablando sobre la presión alta. Y doctor, ¿y usted nos va a enseñar cómo medir la presión alta? Y para eso tenemos aquí el tensiómetro. Así es. Este es un tensiómetro que va a ser utilizado diariamente por todos los profesionales de la salud. Es uno de los más populares que existe. El tensiómetro más efectivo es el de la columna de mercurio, que ya no se usa mucho. Este es el segundo. Y el tercero son los digitálicos. Lo malo de los tensiómetros digitálicos es que esos tensiómetros hay que calibrarlos cada cierto tiempo. De tal manera que quien los utiliza, que es más fácil y más práctico, debe estar siempre calibrandolo para que no nos dé falsas mediciones en algún momento. Entonces, pero si tú vas a medir la presión arterial, hay varias cosas que hay que hacer. ¿Cuáles? Primero que ella, es tener al paciente sentado. Si yo sé que alguien tiene presión arterial alta, lo mando usualmente a que vaya a medirse a la farmacia. Va a la farmacia, ahí le pueden medir o en cualquier parte. Tiene que estar sentadito, por lo menos unos 10, 15 minutos, quizás un poco más, porque si estoy corriendo se va a incrementar la presión arterial. Usualmente ir a la misma hora, a ese lugar, y en ese momento tomarle la presión. Me va a dar dos niveles de presión, uno que se llama la sistólica y otro la diastólica, que significa la presión que me va a dar el golpe inicial de la arteria y el último golpecito. Y esa medición no debe de superar, para la población en general, 140 con 90. O como la gente usualmente conoce, 14, 9. Es lo mismo. Entonces, ese tipo de presión yo debo de estar chequeándola. ¿Por qué? Porque si yo estoy corriendo, o voy corriendo y me hago la toma de presión arterial, va a ser incrementada. Hay gente que va a la consulta y ve al médico con el mandil blanco y se asusta. Se llama la hipertensión del mandil blanco. Entonces, lo mandamos a que se mida semanalmente, todos los días a una farmacia, a un centro médico, donde no vea a nadie con un mandil blanco y las presiones son normales. Usted ya comentaba antes que la presión alta es una afección silenciosa, ¿no? Y muchas personas se olvidan de tomar sus medicamentos porque no sienten síntomas. ¿Esto qué consecuencias puede traer? Mira, lo que pasa es que cuando la persona descubre que tiene presión arterial alta, usualmente lo descubre porque le dolía la cabeza. Entonces, siempre dice, cada vez que me duele la cabeza, tengo presión alta. Y eso es mentira. Porque desde que se le des el diagnóstico de presión arterial alta, debe tomar sus pastillas todos los días de por vida. Entonces, esta persona no debe dejar tomar sus pastillas porque eso está contándole la presión. Si no toma la pastilla hoy día, mañana, no va a sentir ningún síntoma. Pues la presión va a aumentar todos los días, poco a poco. Y a la hora que su cuerpo no pueda controlarlo, será pues con 20, 100 o 21 y va a haber una catástrofe como un infarto cerebral, un infarto al corazón o cualquier otro tipo de problemas. Y ahí sí, pues sí dirán, ¿no? ¿Por qué no me cuida en su momento? Tú sabes, Paola, que las personas a nivel mundial que tienen presión alta y que tienen diabetes, solamente el 50, 60% toma sus pastillas. No les gusta tomar pastillas a las personas. Y lo que pasa es que la pastilla debes incluirla en tu vida y no depender tu vida de la pastilla. En la mañana tomamos desayuno, como mi pan, tomo mi leche, tomo mi jugo y tomo mi pastilla. Es parte de la rutina. Doctor, pero ahí sí no le gusta tomar pastilla, pero para otras cosas bien que se automedican. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Para cosas que no requieren medicación, se automedican. Bueno, y ahora les traemos una serie de recomendaciones para que usted pueda prevenir, para que usted pueda evitar la presión arterial alta. La primera, tomar la presión arterial siempre a la misma hora y buscar un espacio ventilado y tranquilo. Para que el paciente esté tranquilo, sin ninguna molestia, sin ningún estrés y tenga una medición adecuada. A ver, la otra recomendación, doctor. No haber realizado esfuerzo y actividad física media hora antes, no haber comido, tomado y fumado con anterioridad. Siempre cualquier actividad que yo haga siempre me va a incrementar la presión arterial, que no significa que la tenga alta, sino que la actividad me la está subiendo porque requiero más nutrientes y por tanto la presión debe ser un poco más alta en ciertos momentos. Por eso que para la enfermedad debo tomarla en reposo. Otra recomendación, sentarse recto, sin cruzar las piernas, en una posición cómoda y no hablar durante la toma de la presión. La comodidad es fundamental y la tranquilidad. Las personas que hablan durante la toma de presión son personas muy ansiosas. Están preocupadas y la manera de despreocuparse es hablar, pero están con el miedo y el temor de cuánto me va a encontrar. Entonces, está tranquilo y relajado. Otra recomendación es la siguiente. Realizar dos mediciones diferentes por al menos dos minutos y apuntar los valores y comunicarlos al médico de notar alguna anomalía. Sí, usualmente lo que hacemos es tomamos la presión, medimos, descansamos un rato y volvemos a tomarla para confirmar realmente que es la presión que hemos tomado y lo apuntamos en una tarjetita. Eso es importante, ¿no? Que los pacientes que se miden, como usted decía, todos los días no apuntar en su cuadernito. Un cuadernito. Normalmente nos mandamos a que se miden en la casa una semana, como te digo, van a una farmacia, van a un centro médico o alguien que sepa tomar la presión y siempre vienen con su cartoncito, con su cuadernito, con los valores reales que tienen. Doctor, recomendaciones, ¿qué es más claro? Agua. Tener una vida sana, comer sano, hacer ejercicio. Demostrado que 30 minutos por día, por lo menos 13 por semana, puedo bajar de peso. Eso me ayuda a tener una actividad física mínima, pero que me va a mejorar una dieta saludable. Lo que pasa es que mis arterias estén limpias, que pueda permitir el paso de la sangre y los nutrientes y una presión arterial adecuada para una vida buena, saludable y estar siempre bien con hoy en salud. Estupendo. Y hablando de comida saludable, nuestra nutricionista Silvia Rodríguez nos enseña algunos snacks muy buenos para que usted se los pueda llevar al trabajo o a clase. Vean. Antes de empezar, tomen en cuenta estas recomendaciones. Organícense, sepan que van a llevar cada día como snack y traten de que estos snacks sean lo más naturales posibles. Además, que tengan realmente gran cantidad de fibra y de nutrientes, ya que los mantendrán con mayor sensación de saciedad y evitarán esos antojos que suelen ocurrir. Snack número 1. Pudín de chía. Para hacerlo solo necesitan media taza de leche vegetal, una cucharada de chía y media cucharadita de miel. Mezclen los tres ingredientes en un frasco pequeño y colóquenlo en la refrigeradora por toda una noche. Al día siguiente, saquen el frasco del refrigerador y coloquen las frutas que más les gusten. Yo en este caso utilicé blueberries y frambuesas. Bolitas de almendra y coco. Para hacerlas solo necesitan media taza de almendras, una taza de coco rallado, tres cucharadas de miel o de agave, un limón pequeño o medio limón grande y la ralladura de este. Coloquen los ingredientes en un procesador de alimentos y mezclen hasta que obtengan una masa uniforme. Con la ayuda de sus manos, armen pequeñas olitas y refrigérenlas hasta que estén firmes. Doctor, muchas veces nos complicamos, no sabemos qué comer, llegamos al trabajo, nos entra ese gusanito de hambre y de dulce y lo primero que hacemos es ir a la bodega y comprar galletas, golosinas. ¿Cuándo realmente podemos preparar con pocos ingredientes unos snacks saludables como nos lo está enseñando Silvia? Snacks saludables y que se pueden hacer en casa y no son costosos y son muy buenos para la salud. Pero cuando una persona está a dieta y va a un kiosco o va a la bodega, no hay nada realmente que sea saludable para la persona y por lo tanto no es bueno para la salud. Y si usted entra en internet puede encontrar infinidad de recetas súper fáciles, muy simples. Yo he probado algunas y tengo que decir que muy buena idea, me salieron súper ricos los snacks. Claro que sí, sobre todo lo otro que a la gente le conviene es que sean económicas, no me conviene una dieta cara sino dietas fáciles y lo que hemos visto son dietas muy fáciles de hacer, muy ricas en sabor y nutritivas. Ya, es que tiene rico, bonito y barato, qué mejor. Qué mejor. Bueno doctor Leslie Soto, otra vez más, gracias por haber estado en hoy en salud. Gracias Paula por ti y acá siempre para estar apoyando y estamos siempre con buena salud para todos. Te esperamos en un próximo programa. Gracias. Nos vamos, ya lo sabe, escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, arroba hoyensalud.tv, también al correo electrónico hoyensalud.tvperu.gov.p Y les recuerdo que también puede vernos a través de nuestro fanpage en Facebook, ahí puede visualizar todos los programas desde que comenzamos hasta ahora. Que estén bien, cuiden su salud. Chao. 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 Chao.